¿Te digo algo? Claro, Plasic. Me imagino que muy contento porque llegar a Segovia y llevarte el premio Cirilo Rodríguez de verdad es muy emocionante y además muy merecido. A ver, el premio Segovia ha estado fijo y no son palabras por decir. Ahora, también es un gozo y una responsabilidad porque sabes que a partir de ahora tendrás que exigirte igual o más que antes. ¿Te veías ganador? Pues es que yo no me veo nada. Yo soy muy outsider en esta profesión. Voy mucho a mi bola y no me presento nunca a ningún premio. Me han presentado a este. Es la segunda vez. He venido corriendo porque Segovia me encanta y la calidez del premio. Pero realmente yo creo que ser finalista es ser ganador de aquí. Y estar arropado, imagino que por Jacobo y Salda, impresionante. Sí, y además son dos personas fantásticas que no conocía y ya nos hemos hecho muy amigos. Qué mayor premio que esté. Muy bien, gracias. A vosotros.